Más de 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán paralizaron labores este jueves como medida de presión para solicitar el pago de viáticos que se les suspendió desde el mes de enero. Un pago del mes de enero que es de viáticos, que es lo que estamos peleando ahorita y ya consecuentemente febrero, marzo, entonces ahorita lo que estamos peleando es el mes de enero que se nos pague hoy, son los viáticos que nos venía pagando la administración pasada que es el general Alfredo Reyes Baca de 4.960. Los elementos policíacos se acuartelaron desde las 8 de la mañana y solo comisionaron una patrulla en cada uno de los cuatro sectores para solicitar también la homologación de su pago así como el cumplimiento en las compensaciones mismas que también les fueron suspendidas desde enero. Nos han sacado a muchos pueblos y sin viáticos y eso está establecido de que cada vez que hay una salida debe de haber viáticos, el elemento debe salir con su armamento, con la unidad, todo. Consistimos con los mismos compañeros y pedimos, andamos pidiendo hasta lo que es ahora sí limosna. De las pagas, de la compensación de mes que nosotros percibimos que era de 3.500, ahora los que somos Uxemún se nos está pagando 1.800 nada más. Los policías se quejaron también de la suspensión de pagos de cobertura de partidos de fútbol así como la falta de entrega de uniformes, patrullas y armamento. Tenemos el conocimiento que estaban pagando 300 pesos por partido y bueno, seguridad pública lleva el personal y se nos estaba dando 100 pesos, era lo que se nos daba, pero tenemos todo lo que va de la temporada que no se nos ha pagado. ¿Dónde está ese dinero? Hay mucho personal que no está recibiendo su paga. No tenemos las unidades adecuadas, patrullas adecuadas para patrullar aquí en Moralia. En lo personal yo estoy en el tercer sector, sector independencia, que es uno de los más grandes. En cuestión de colonias estamos hablando que son de 290 a 300 colonias y tenemos en el sector cuatro patrullas patrullando para todo el sector. Entrevistado al respecto, el secretario de gobierno Jesús Reina García dijo que este atraso en los pagos no es por falta de recursos, sino por tramitología. Tenemos que ver, muchas veces es problema de procedimientos administrativos, de trámites, que no digo que ellos no entiendan, lo que pasa es que ellos lo que quieren es tener su dinero, su recurso y a veces son estos procedimientos que son lentos o tardados que no nos permiten cumplir. Pero decirles que tengan la seguridad de que lo que el gobierno ha comprometido lo va a pagar y lo va a cumplir, esperamos que de aquí adelante incluso con una mayor oportunidad. Los policías dijeron que mantendrán su paro de labores hasta que el gobierno estatal cumpla con sus compromisos que les permitan mejoraciones laborales. Para Coasar TV, Sandra Saenz.